La Fiscalía de Navarra ha anunciado este viernes que una vez estudiada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena de nueve años de prisión para la manada por un delito de abuso sexual con prevalimiento, va a presentar un escrito de anuncio y va a preparar un recurso de casación al Tribunal Supremo. En un comunicado, la Fiscalía señala que mantiene su consideración inicial de que los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016 son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual y no solo abuso sexual. Destaca además que este criterio ha sido acogido en el voto particular de dos de los cinco magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Además, la Fiscalía informa que ha presentado un escrito ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra solicitando el ingreso en prisión de los cinco condenados quienes se encuentran en libertad provisional.